¿Qué tal? Buenas tardes, Cati Dolan, de tal como lo indicas, continuamos dándole cobertura al juicio, a la audiencia, en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Hoy es la fase de alegatos de clausura, donde cada una de las partes expondrá su teoría sobre este caso. Importante destacar que inició aproximadamente a las 10 y 18 minutos de la mañana un acto de audiencia que se retrasó un poco debido a la convulsión que se generó la cantidad de público que quería ingresar a la sala de audiencia. Se explicó que el espacio es bastante pequeño y cada parte, prensa y público, además del Ministerio Público, tenían su sección y necesitaban de un boleto para ingresar a este acto de audiencia. En este caso, cabe mencionar que la defensa ha considerado, que ha demostrado durante las otras etapas, las fases anteriores, la inocencia del señor Ricardo Martinelli Berrocal. Pero vamos a escuchar en este momento las declaraciones que brindaran más temprano a la llegada a esta plaza donde se desarrolla este proceso judicial. Adelante con esas declaraciones. Mañana con un fallo de no culpabilidad de Ricardo Martinelli, porque se probó durante todo el desarrollo de la audiencia que todos los testigos que trajo a la fiscalía, las pruebas que practicaron, todas fueron a favor de Ricardo Martinelli. De igual forma la que practicamos nosotros y la teoría que presentó el fiscal Aurelio, el primer día de audiencia se cayó de tajo porque traía como testigo Álvaro Alvarado, traía testigo Aurelio Barría, traía como prueba el áudito de controlía que beneficiaba a Ricardo Martinelli y traía el decreto que reguló el Consejo de Seguridad, que se determinó que Ricardo Martinelli no fue el que lo modificó, sino Popi Varela. La fiscalía va a solicitar... La línea de gato de nosotros es que tenemos todo para demostrar la inocencia y la no culpabilidad de Ricardo Martinelli. La fiscalía va a solicitar que se transmita a través... Bueno, ya esto está en la recta final. La defensa dispuso que ya teníamos todo sustentado en nuestra teoría del caso. Y hoy esperamos que termine la fase de alegatos y que se produzca la inocencia de Ricardo Martinelli y que sea reconocida la misma. Nosotros no vemos otra circunstancia más que la inocencia en este momento. ¿Usted cree que puede haberse salido en un minuto, es decir, condenado por unas hojas y de acuerdo de otras? Para nosotros no. Yo creo que esto ha sido muy grave para el sistema judicial. Hay elementos que salieron en el proceso y son inaceptables. Y lo peor es que los funcionarios miran para otro lado como el que aquí no pasó nada. Yo siento que este caso histórico debe sentar las bases y efecto en la justicia. Mira, aquí se ha trastocado todo. Hasta el periodo de los magistrados, la no existencia... Aquí hay tantas barbarias que se sucedieron jurídicamente que esperemos que esto termine y que el sistema pueda recomponerse. Pero si todos, de consenso, no hacen un esfuerzo, esto se terminará de destruir. Lo que sufrió Martinelli nadie lo debió sufrir. Y si a él le pasa, imagínate cómo está el sistema judicial en su generalidad. ¿Para mañana debe haber una decisión? Sí, tiene recursos. Anulación o casación. Pero yo te voy a decir la verdad, o sea, con el desahogo probatorio que hubo aquí, cinco meses, esto, esperemos el fallo que sea y nosotros vamos a argumentar y a poner todas las posiciones de la defensa. ¿Para mañana debe haber una decisión? Sí, desde el momento en que terminen los alegatos, dentro del plazo de 24 horas, debe producirse una decisión. Señor, al parecer no hay una decisión unánime entre la defensa por transmitir o no esta fase de alegatos. Mira, la defensa, la defensa desde el primer día ha señalado que quería que se hiciera público. Si no lo hicieron, ¿por qué lo quieren hacer ahora? Frente a una derrota y frente a tratar de ver las cuestiones, nosotros, nosotros nos sometimos, aunque no estábamos de acuerdo, a lo que dijo el juez de garantía en su momento. Confiados, vinimos a hacer lo que, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Básicamente, hoy es un día simplemente de alegatos que corresponde básicamente a armar o más bien a desarmar todo lo que en un momento dado quiso pintar la fiscalía. Aquí yo creo que todos los medios estuvieron muy claros cuando este caso empezó y ellos hablaban de un rack famoso que se había perdido, hablaban de un sobre amarillo. Yo creo que todas esas cosas han quedado claramente desarmadas para la teoría de la fiscalía. Así es que ahora nos corresponde que con todo lo que aquí se desarmó, con todo lo que ellos en su momento dado vieron aquí que pasó, de testigos que fueron comprados, de testigos protegidos del Consejo Nacional de Seguridad, de todo aquello que salía de las computadoras que resultaron ser de Rolando López, de todas las presiones que hubieron en un Consejo de Seguridad, de que ninguna víctima aquí le hizo señalamiento directo a Ricardo Martinelli, de que ningún miembro del Consejo Nacional de Seguridad le hizo ningún señalamiento a Ricardo Martinelli, que el informe de Contraloría ni siquiera mencionaba a Ricardo Martinelli. Pues yo sí voy a querer ver hoy cómo la fiscalía arma su trama a través de su alegato. Es importante comentarles acerca de lo que ha ocurrido en el acto de audiencia hasta, en el momento inicialmente, la fiscalía solicitó al Tribunal de Juicio que esta audiencia se transmitiera tanto por vía internet, televisión y radial, con el principio de la publicidad de los actos de audiencia bajo el sistema penal acusatorio. Luego, la defensa del expresidente Martinelli se opuso a esta situación, ya que indican que desde que inició el proceso, la audiencia ha sido pública, cualquiera puede entrar y salir de estos actos de audiencia. El juez se acogió precisamente a este alegato de la defensa, indicando que sí es cierto, desde el inicio de este proceso ha sido público, quien quiere ingresar al acto de audiencia puede hacerlo, y el que no lo ha hecho hasta el momento es tal vez porque no tenga el interés en ser partícipe de este proceso judicial. Hasta el momento, quien ha hecho uso de la palabra ha sido la fiscalía para dar a conocer esos alegatos de clausura o la teoría del caso en este proceso. Falta la parte querellante y además la parte de la defensa del expresidente Martinelli. Nos encontramos en un receso y se espera que en cuanto se reanude este receso, continúen entonces los querellantes para posteriormente darle una hora a la defensa para la teoría sobre este caso. Es lo que ha ocurrido hasta el momento desde el sistema penal acusatorio. Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!